La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones a Dios. Pidamos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco. También por las intenciones de nuestro Obispo Diosesano. Por todas nuestras intenciones, de manera especial de quienes nos acompañan a través de la radio, a través de las redes sociales. Esas intenciones que tienen allí en su corazón, en su mente, la presentan ante el altar de Dios. Pidamos también por el eterno descanso de Monseñor Julián Segurola, del Padre Stephen Carney, de todos los sacerdotes y religiosos consagrados que han partido a la eternidad, que Dios les conceda el perdón y la paz en el cielo. También pedimos por la santidad y la perseverancia de los seminaristas. Les encomendamos en esta Eucaristía. Hermanos, y para participar dignamente de esta celebración, vamos a pedir perdón a Dios por los errores que hemos cometido, por nuestras faltas, por nuestras ofensas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo, Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente. Esto dice el Señor, así que, además de asesinar, estás robando. Dile también, por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamirán también tu propia sangre. Ajab le dijo a Elías, ¿Has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías, sí, te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posternidad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboán, hijo de Nebar, y con la de Baza, hijo de Ajías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ajab, que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se les comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho, los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ajab para hacer el mal ante los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ajab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo, ¿Has visto cómo se ha humillado Ajab en mi presencia? Por eso, no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame de la sangre, Dios, Salvador mío, y aclamará mi lengua a tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman ¿Qué recompensa merece? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial Es perfecto Palabra del Señor Queridos hermanos, escuchamos en el Evangelio La invitación de Jesús a vivir la perfección A ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto No aquella perfección de querer tener todo en su lugar Como una condición de vida terrenal Sino a imitar profundamente a Dios De querer imitar a Dios Ciertamente que en este camino de nuestra vida cristiana Tal vez nunca podremos decir He llegado a ser perfecto como Dios Nunca Pero Jesús nos coloca como ese reto, esa invitación A que busquemos la perfección en Dios Una perfección marcada por la misericordia Una perfección desde el amor al prójimo Una perfección que iba incluso mucho más allá No solamente al prójimo Sino también a quienes nos han hecho daño, ofendido Dice el Evangelio Amen a sus enemigos Ustedes han escuchado siempre que se dijo Que se dijo amen a su prójimo Y odien a su enemigo Y esto ha quedado marcado siempre también en nosotros Por eso procuramos siempre Amar, respetar a mamá, a papá A nuestros amigos cercanos Respetarlos, querernos, al prójimo más cercanos Pero a las otras personas siempre les colocamos Un límite, una barrera, un muro Y no somos capaces de ir más allá Por eso Jesús nos dice Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian y rueguen Por los que los persiguen y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Algo que para el pensar de este mundo Es incomprensible Para todos nosotros es incomprensible Como también hemos escuchado En el Evangelio que proclamamos Este lunes sobre la ley del talión Ojo por ojo y diente por diente Pero yo le digo Más bien hagan resistencia al mal Si alguno te golpea la mejilla derecha Preséntale también la izquierda Algo que suena difícil Para todos nosotros Humanamente difícil Pero debemos por ello Comprender la lógica de Dios Como Dios nos presenta su forma de amar De vivir la misericordia De encontrar esa perfección Ahora debemos nosotros mirarnos En el espejo de nuestra alma De nuestra conciencia Y preguntarnos Soy realmente cristiano Sigo a Cristo Soy hijo de Dios Me he bautizado Creo en Él Anhelo vivir siempre en la Eucaristía Comulgo con su palabra De manera especial durante este tiempo Que hacemos una comunión tan especial Con lo que nos comunica Jesús En su Evangelio Pero hoy Jesús me dice en el Evangelio Amen a sus enemigos Entonces como voy a hacer una comunión Espiritual con Jesús En el Evangelio Si sigo alejado De aquel enemigo Si sigo odiando Aquel que me ha hecho daño Respondiendo de la misma manera Aquel que me ha querido Golpear También reacciono de manera violenta Aquel que me ha ofendido También le quiero ofender Y quiero comulgar también con Dios Y hoy en mi comunión espiritual Jesús me dice Amen a sus enemigos Y tal vez entonces Sentimos como un nudo en la garganta Que no podemos Por decirlo de alguna manera Tragar la palabra de Dios Porque me obliga A amar al enemigo Pues es aquí Donde nosotros debemos afrontar La realidad de ser cristianos De ser hijos de Dios De buscar la perfección Nos coloca el ejemplo La liturgia De la palabra en este día Del primer libro de los reyes Que hemos escuchado En el capítulo 21 El Señor envía a Elías A decir algunas palabras A Had Aquel malvado Que había robado Y había asesinado A Nabot Incluso la lectura Que hemos escuchado Nos decía Es que en realidad No hubo otro Que se prestara tanto Como a Had Para hacer el mal Pues en esta realidad También nosotros Debemos colocarnos En los zapatos De Had Y pensar Pues no hay ningún otro Que se ha prestado Para hacer el mal Como yo Ante los ojos del Señor Porque debemos reconocer Que somos pecadores Y nos hemos equivocado Y cuando reconocemos Ese error Nosotros Atraemos la misericordia De Dios Lo hemos proclamado En el salmo responsorial Misericordia Señor Hemos pecado Que hizo el Señor Al observar la actitud La respuesta De Had Que se arrepintió Que ayunó Y con eso imploraba La misericordia del Señor Le dijo a Elías Has visto Como se ha humillado A Had En mi presencia Pues no Lo castigaré La misericordia de Dios Ante el arrepentimiento Ante el deseo De conversión De hacer mejor Las cosas De reconocer Que nos hemos equivocado Allí Jesús nos muestra Lo que significa Esto que nos dice De amen A sus enemigos La misericordia De Dios Que la encontramos En la perfección Si hoy queremos Buscar la perfección De Dios Tenemos que Aprender a amar A quienes incluso Nos han hecho daño Debemos ser misericordiosos No solamente Con los nuestros Los cercanos Sino con todas las personas Hemos escuchado siempre Amen Al prójimo Odien al enemigo Hoy Jesús nos dice En el Evangelio Jesús El que nos alimenta Con su palabra Amen A sus enemigos Y hagan el bien A los que nos odian Pues debemos aprender A quitar Todo tipo de odio De rencor De nuestro corazón Para que nuestro corazón Este El amor perfecto De Dios El amor misericordioso Del Señor Que nos enseña A amar Estar cercanos Siempre Con el prójimo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Elevemos hermanos Nuestras súplicas A Dios Padre De misericordia Pidamos por la Santa Iglesia De Dios Para que La unidad La caridad mutua Y el fervor Reinen entre nosotros Roguemos al Señor Por todas las naciones Para que puedan servir Mejor a Dios En la paz En la justicia Y en el bienestar Pidamos a Dios Que nos Liberen De esta pandemia Roguemos al Señor Por los que padecen Necesidad En su cuerpo O están turbados En el espíritu Para que el Señor Les alivie Sus dolores Y les conceda La paz Y la esperanza Del cielo Roguemos al Señor Por nuestros difuntos Hoy encomendamos De manera especial El alma De nuestro hermano Sacerdote Monseñor Julián Segurola Que el Señor Le dé el descanso Eterno Le reciba En su reino Y le corone De gloria Roguemos al Señor Te pedimos Padre De misericordia Que ilumines Benignamente A tu familia Para que Adhiriéndose A cuanto te agrada Obtenga de ti Toda clase de bienes Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor El Señor nos ha reunido Junto a Él El Señor nos ha invitado A estar con Él Y en su mesa Y en su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y pan Su corazón Y en su mesa Y en su mesa Hay amor La promesa Y el perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando Señor Tu voz Llega en silencio A mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te siento Junto a mí Acoges Mi vida Y mi oración Acoges Mi vida Y mi oración Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado Al hombre El pan Que lo alimenta Y el sacramento Que le da nueva vida Haz que nunca Llegue a faltarnos Este sustento Del cuerpo Y del espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Hiciste Todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Señor Dios del Universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosana 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 En el cielo Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Hosana 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 En el cielo Hosana 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 Oh, sana en el cielo Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a su perfección por la caridad Recuerda a tu hijo sacerdote Julián Segurola A quien llamaste de este mundo a tu presencia Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para salvarme Gracias por ver el pecado del mundo Gracias por ver el pecado del mundo Amén. Amén. Oh gloria escondida, has venido hasta aquí, ya cae la noche en mi corazón, no pases de largo, quédate Señor, reconocer te quiero en la fracción del pan, quita las vendas de mis ojos para poderte contemplar, eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí, y ante tan sublime milagro de amor, brindo mi vida en adoración. Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo para mí, y ante tan sublime milagro de amor, brindo mi vida en adoración, pan de vida. Acompañamos en la comunión espiritual a quienes nos siguen a través de la radio, de las redes sociales, participando también de esta Eucaristía. Y al no poder recibir sacramentalmente a Jesús, decimos, Señor creo en ti, en tu presencia real, divina en la Eucaristía. Aumenta mi fe, crea en tu presencia salvadora en el Sacramento Eucaristico, tu cuerpo y tu sangre que nos salva, también en tu palabra que nos orienta y nos guía. Ilumínanos, Señor, para que siempre actuemos guiados por tus sentimientos de misericordia, de justicia, de amor. Para que amemos al prójimo, pero también a aquellos que nos han hecho el mal, para que erradiquemos el odio, el rencor, la violencia de nuestra vida, de nuestro corazón. Para que tu presencia salvadora nos permita crecer cristianamente, humanamente, viviendo tu misericordia, viviendo tu misericordia. Bendícenos, bendice nuestras familias, bendice nuestra patria. Libéranos, Señor, de la pandemia. Sana a nuestros hermanos enfermos. Concédenos siempre tu paz. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Que nuestra participación en este Sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Y elevamos nuestra súplica al Santo Cristo de la Grita, por el Táchira, por Venezuela y el mundo. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulo que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud corporal y espiritual. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y al andarnos aliente tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amaste tú. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amaste tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Oración de Radio Natividad Padre bueno y amoroso, nos has dado tu palabra de vida eterna en tu Hijo Jesucristo, para que al recibirla podamos conocerte a ti y así alcanzar la salvación que nos das. Con la fuerza del Espíritu nos animamos a ir a tu encuentro. Haznos fieles transmisores de tu palabra en medio de los hermanos. Te damos gracias porque nos permites a través de nuestra Radio Natividad contribuir con la evangelización y la edificación del reino. Haznos servidores fieles para que con nuestro trabajo comunicacional, al llegar a tantos hogares y a tantas personas, tú puedas ser conocido y muchos fortalezcan su fe y quienes están alejados se acerquen al oír tu voz por medio de las nuestras. Contamos con tu gracia, tu luz y tu sabiduría. Bendice a todos los que trabajamos en Radio Natividad, a quienes escuchamos su programación. Líbranos de todo mal y tentación y haznos decididos y entusiastas servidores tuyos. Te lo pedimos por intercesión de María de Jerusalén, la madre de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. La Toda Santa Virgen María de Jerusalén Intercede por nosotros tus hijos, ante nuestras súplicas y desde Getsemaní de Jerusalén. Donde tú moras, pedimos tu amor y protección de día y noche. Santa Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros, así como tu hijo oraba en Getsemaní en su agonía por amor. Enseñanos también el mensaje que diste a los servidores en boda de Caná de Galilea. Cuando tú dijiste, hagan lo que Él les diga. Instante en el cual se manifestó la gloria de tu Hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Salve, Virgen de Jerusalén Mujer sencilla y humilde, con un corazón lleno de paz y amor. Enséñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste. Háganse en mí según tu voluntad. Virgen de Jerusalén Madre de Dios Eres el camino Más corto a Jesús Por eso con tu manto Cúbreme Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Salve, Virgen de Jerusalén Eres auxilio y consuelo del cristiano Ruega por mí, por toda la humanidad Enséñame a decir siempre sí, como lo hiciste tú cuando dijiste. Háganse en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Madre de Dios Eres el camino Más corto a Jesús Por eso con tu manto Cúbreme Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Virgen de Jerusalén Virgen de Jerusalén Eres la estrella La mujer más hermosa de Israel Eres nuestra madre Y quien te acoge en su corazón Se hace discípulo del Señor Y por siempre vivirá en su gloria Intercede por mí, Madre mía Oh, dulce Virgen María Fortalece mi fe, Madre de Jerusalén Por eso llévame de tu mano Que confiado Por eso llévame de tu mano Que confiado Contigo iré 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 Madre de Jerusalén Madre de Jerusalén